Hola, hola, ¿qué tal amigos de Diario Deportivo 10 y de VOTV? Bienvenidos al podcast La Pelota al 10. Les saluda Daniel Ramírez en compañía del majestuoso presidente del Real Club Deportivo de España, Elías Burbara. Elías, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Saludos, gracias por tenerme aquí en el estudio y a la orden del Grupo UPSA. Así me gusta, así me gusta, realeza total. ¿Cómo ha estado ese tema del clima? ¿Le gusta la lluvia, el frío o es más de calor? Extrañando el calor nada más. ¿Por ir a la playa? Con ganas de irnos a la playa otra vez. ¿Y en el frío un cafecito o es más de chocolate caliente, té? No, cafecito todos los días siempre. ¿Desde la mañana? Sí. Muy bien, vamos a hablar acerca de todo un poco. Tema Selección Nacional, tema Real España y cómo es la vida de Elías Burbara, el presidente de Real España. Empezamos con tema Selección Nacional de Honduras, un tema que a mí me duele, me duele. Todavía esa dolorosa derrota, cuatro goles por cero a manos de la selección mexicana de fútbol. ¿Qué le pareció esa serie? ¿Está satisfecho con el rendimiento del equipo? No, doloroso, la verdad. Ya ese viernes nos ilusionamos, la verdad, con ese triunfo en el Morazán. Pero hay que estar con los pies en la tierra. Pues México ha estado y siempre estará un paso arriba de Honduras. Eso es algo natural, normal. Que existan esas diferencias entre las selecciones. Y tenemos que ver y preocuparnos por lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Pues el profesor Rueda ha ido conformando un equipo. Cada vez vemos menos cambios en sus onces. Creo que ya va agarrando ese equipo que él pretende buscar. Obviamente hacen falta ajustes, hacen falta que se incorporen un par de jugadores más que levanten la mano y que digan que yo sí me puedo poner la camisa de Honduras y yo sí puedo representar al país como se debe. No tengo duda que de aquí a un año lo logre o de aquí, perdón, a unos nueve meses lo logre y no perdamos el enfoque. El enfoque es el mundial 2026. Entonces de aquí a agosto, más o menos que empiezan las eliminatorias, septiembre creo, tenemos la fe y confianza que el profesor Rueda va a tener una, va a haber alcanzado el nivel que queremos con la selección para competir en lo nuestro. Que no sé cuál va a ser el rival, sea Panamá, Costa Rica o Jamaica, pero a uno de los tres vamos a tener que dejar fuera de ese mundial y creo que para eso sí va a estar lista la selección para ese entonces. ¿Hoy por hoy, con lo visto hasta ahora de la selección nacional de Honduras, ve a la H en el próximo campeonato mundial? Deberíamos, deberíamos, a menos que suceda una sorpresa. Obviamente haber bajado en el ranking FIFA durante tanto tiempo, si nos ha costado, nos toca el camino más difícil, sin duda, y eso pueda que nos cueste un poco más. Pero las reglas están claras. Vamos a tener que jugarnos el mundial con una de esas tres selecciones que te mencioné. Y si a México lo pusimos a temblar en el Nacional una vez y en el Morazán otra vez, a cualquiera de esas otras tres selecciones va a pasar lo mismo cuando vengan en cualquiera de los dos estadios. Así que con fe hay que aprovechar esa localidad. ¿Para los próximos encuentros, Morazán o Nacional? Morazán, hombre, toda la vida. Ahora, habla de los rivales que tenemos para la eliminatoria mundialista. Tenemos a Maica, Costa Rica, Panamá y ahí estamos nosotros. Tenemos tres cupos directos rumbo al campeonato mundial, dos repechajes. En ese orden de clasificados directamente y repechajes a esas cuatro selecciones que le menciono, ¿quiénes clasifican al mundial? Primero, segundo y tercero. ¿Y quiénes van al repechaje? A ver, primero, lo primero. El sorteo va a clasificar a dos selecciones al mundial. Sí. A donde caiga Honduras, esa selección no va a ir al mundial, va a ir a Honduras. Entonces, basado ahí, falta ver quién es a los que les toque la suerte, ya sea de Panamá, Costa Rica y Jamaica, quienes son las dos selecciones que no se van a chocar con Honduras. Esas tienen el camino libre. Y Honduras va a tener que rifárselas. Prácticamente es un boleto mano a mano que se va a tener que pelear con una de esas tres. Si los metemos todos en un solo bombo y tuvieras que poner primero, clasifica primero por nivel hoy por hoy, clasifica segundo, clasifica tercero y repechajes. De esas cuatro selecciones, ¿en qué orden las pondría? A ver, por trabajo, pondría primero a Panamá, luego pongo Honduras, Costa Rica y Jamaica. Los pongo así. Si el profesor Ruedo hubiera estado cuatro años antes y ya llevara seis años al frente de la selección, no tengo duda que seríamos los primeros indiscutibles de la zona. Bien, ahora vamos a hablar acerca de tema Real España, ese escudo que porta orgullosamente el presidente del club Aurinegro. Son seis partidos sin ganar ya. ¿Cómo lo ha tomado la directiva? ¿Cómo ha visto el nivel del equipo en los últimos encuentros? A ver, de los seis partidos, me saltaron las alarmas uno contra Juticalpa. La verdad que sí fue un partido que nos dejó preocupados. Nosotros dejamos de hacer muchas cosas y ahí pues fue como que la campanada. Creo que los otros partidos hay una explicación lógica para cada uno de ellos. Todos se nos escaparon por una u otra razón todos. No íbamos a ganarlos todos tampoco, pero sí apesarados de haber perdido la ventaja que teníamos, apesarados de no haber tenido los resultados que tuvimos que haber sacado. Creo que esos últimos seis partidos fueron muy injustos por el rendimiento que tuvimos. Podemos evaluar lo que se dejó de hacer en Real España, sí, claramente, sí. ¿Qué pasó con los atacantes? ¿Qué pasó con los volantes? ¿Qué pasó que no se creó, no se tuvo la profundidad que se tuvo la primera vuelta? Sin duda podemos discutir eso. Pero también hay que ver el otro lado. ¿Qué hicieron esos seis rivales? ¿Cuántos disparos a Marco hicieron? ¿Cuántas salvadas tuvo nuestro portero? Realmente hemos estado jugando bien y ninguno de los seis nos pasó por encima. Entonces estamos tranquilos, sin desesperarnos y enfocados en lo que importa, diciembre. Ahí todo el mundo, cuando terminó agosto, todo el mundo me preguntó, y el Super España, hey, tuvimos un buen agosto. Pero de nada sirve un buen agosto si tenemos un mal diciembre, eso lo dije en aquel momento. Hoy te digo lo mismo. No hay que echar la sopa a perder por un mal octubre o por un mal inicio de noviembre. Sí, lo que importa es diciembre. Sí, lo que importa es diciembre. Entonces ahorita enfocado en tener un diciembre parecido agosto y no un diciembre parecido octubre. Es nada más en lo que estamos enfocados. Y no tengo duda que los jugadores y Justin van a reaccionar y vamos a ver ese equipo aguerrido, luchador que vimos al inicio. ¿Sería un fracaso rotundo si Real España no conquista el título en diciembre? Siempre. Todos los títulos, todos los torneos, perdón. Que Real España no consigue el título es un fracaso. Eso es como equipo grande, ese es nuestro objetivo número uno. Bueno, obviamente, obviamente hay, siempre lo digo, hay torneos que tenemos mejores herramientas que otros. Nos sentimos que este torneo estamos mejor capacitados y mejor armados para lograrlo. Así que esperemos que esa segunda quincena de diciembre y la segunda y tercera semana de diciembre sean, veamos un equipo imparable. Hablando acerca del tema del director técnico, Justin Campos ha sonado ya para dirigir a la selección costarricense de fútbol. ¿Cuál es el tema contractual con el Estratega de Real España? ¿Tiene alguna cláusula de salida? Mira, primero, ¿cómo se llama? Las cosas como son. No ha habido ninguna comunicación oficial por parte de ninguna federación con el técnico ni con nosotros. Entonces, no pudiera hacer yo un comentario al respecto si no hay ninguna comunicación oficial y mucho menos si todo ha salido únicamente en medios. A nivel de la federación, tengo entendido que ellos están buscando director deportivo y con el director deportivo van a empezar a buscar técnico. Entonces, obviamente, mucha gente cabildea, mucha gente empieza a mencionar sus favoritos y mientras no sea nada oficial, prefiero ni siquiera tocar el tema. Bueno, en lo que está en nuestra mente y en nuestra cabeza y nuestro deseo que Justin se quede aquí muchos años. ¿Si tiene contrato por cuánto tiempo más? Hasta mayo. Hasta mayo. ¿Y tiene alguna cláusula como le mencioné? ¿En caso de que una selección o algún equipo fuera de territorio hondureño lo quisiera? A ver, hay temas que no... Hay temas más humanos que contractuales. El día que aparezca una oportunidad de esas, yo voy a ser el menor de los problemas para alguien que tenga una oportunidad así. Así que, ¿esto es? ¿Es tangible o no es tangible? ¿Viene la oferta o no viene la oferta? Hasta hoy te digo, todo es especulación. No hay nada serio al respecto. ¿Cómo se diferencia el Real España de Justin Campos con los Real España de otros directores técnicos? ¿Cuál es la mayor diferencia? Una metodología de trabajo diferente. No estoy diciendo que las demás han sido malas, no. Simplemente el trabajo que ha desarrollado el profesor Campos es muy bueno de primer nivel y se está notando en los jugadores. Por ejemplo, todos los meses se sacan unas métricas físicas de los jugadores. Cuando tenemos rutina de gimnasio, rutina de nutrición, rutina de entrenamientos. En el último control que pasó ahorita hace una semana, diez días por ahí, nos dimos cuenta que prácticamente todos los jugadores tenían menor peso, menor grasa corporal, mayor masa muscular. Físicamente, físicamente, se han transformado en los últimos meses. Y creo que esos son síntomas que se vienen notando porque ya están sujetos a otro régimen de entrenamiento. Son pequeños termómetros que se dejan notar que uno dice que están trabajando y los están exprimiendo a los jugadores. Entonces, esos son termómetros que nos dan o que nos confirman el buen trabajo que ha estado haciendo el profesor Justin. Obviamente, eso se notó desde la primera semana de trabajo. Pero eso se ha venido a verificar con el tiempo y a cuando metes métricas. Por ejemplo, los GPS de los jugadores hemos ido notando que semana a semana han estado entrenando o haciendo mayores recorridos y promediando más kilómetros por partido, jornada a jornada. Entonces, son buenos indicadores eso. Cuando a Real España le va mal, empieza a tener una racha, una seguidilla de partidos sin ganar o está fuera de puestos del guía, la gente empieza a decir es que no les han pagado o empieza a ver este tema de que les adeudan a los futbolistas, al cuerpo técnico, administrativamente. ¿Está al día el pago del equipo? Sí, todo son especulaciones. La gente habla y se pone ahí a regarse en cuentos. Cada vez que hay atrasos, son los atrasos normales que un patrocinador no pagó a tiempo y cayó el dinero un poco después de la fecha y se pagaba una semana después, cuando máximo. No es justificación. Eso también es malo, pero más de pequeños atrasos no han habido. El presupuesto del club está cubierto hasta el 31 de diciembre. Obviamente, desde año con año, temporada se planifica. De hecho, ahorita, como ejemplo, estamos planificando el 2025. Ya tenemos los presupuestos de ingresos o el cálculo más o menos de qué va a salir y el plantel y cuerpo técnico y todo se va a montar y se va a hacer basado en un presupuesto. Entonces, yo te puedo decir que de aquí al 31 de diciembre de 2025, los salarios de los jugadores y personales están garantizados. Obviamente, en papel todo está bonito, pero el día a día que uno pagó, el otro no pagó, el otro se atrasó, no se atrasó. Ahí es donde uno tiene que hacer maravillas para ponerse al día con todo el mundo, pero las finanzas del club están estables. Ya salimos de esos baches que teníamos, gracias a Dios, y ahora solo toca hacerle frente a la administración como tal, como cualquier empresa. ¿Usted como presidente del equipo, cuando ve este bajón futbolístico de los muchachos, de cuerpo técnico, por la razón que sea, ¿los regañan? ¿Les dice algo? No, toda la comunicación es a través del técnico. Sí tenemos reuniones permanentes con Justin y le damos el seguimiento a él. Desde el momento que apostamos, con un técnico de la capacidad de él era para que él se encargara de todo el asunto deportivo del club. Y a los jugadores nos queda más que irlos a acompañar uno que otro entreno de vez en cuando, darle su respaldo y su apoyo. Pero realmente toda la comunicación es a través del técnico. Y sí, sí pasamos en comunicación permanente y monitoreando todos los aspectos. Pero estando en la parte deportiva, en manos de Justin, estamos tranquilos nosotros como directivos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se encachimbó, como dirían, por algún mal resultado del equipo? ¿O no es de enojarse? A ver, cada vez que no ganamos, uno se enoja, obviamente. Pero tampoco es bueno actuar en caliente, tampoco es bueno reaccionar mal. Así que siempre dejo que me pase la calentura unos dos, tres días. Después pido las reuniones ahí con todo el mundo. Ya más tranquilo, ¿no? Vamos a hablar acerca de la vida de Elías Burbara. ¿Cómo es un día de Elías Burbara? ¿A qué hora se levanta de Elías Burbara? No, tempranito. Seis de la mañana ya andamos dando guerra ahí, envueltas de escuela, repartiendo niñas en las escuelas. Y después a la oficina, todo el día hasta que nos toca regresar a casa. No, pues no suena una vida tan entretenida. Se levanta a las seis, desayuna, pasa por algún café, prefiere la comida de casa o prefiere ir comprando. Todo en la casa. Ahí desayuno y cafecito en la casa. Ya salimos a la escuela tempranito a dejar a los hijos. Y no, ya a ocho de la mañana estamos en la oficina trabajando. Ya está en acción. ¿Cuál es su desayuno favorito? Las baleadas. ¿Todos los días baleadas? No, todos los días. No, obviamente. Pero sí, por lo menos hay unos tres desayunos típicos a la semana. ¿Baleada con huevo, chorizo, tajajo o qué? No, 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 no. La baleada con huevo. Y el plato típico, sí. Y ahí ya le meten un poquito más de cocina. Más folclor. ¿Lo estresa? ¿Se estresa en algún momento? Porque sabemos que es presidente de Real España, pero también tiene otras empresas. ¿Cómo balancear en la vida? Presidente, dueño de estos negocios y familia. ¿En algún momento siente que explota? ¿Cómo hace? Sí, tenemos... O sea, a ver, uno tiene que manejar los tiempos y darle a cada cosa lo que le corresponde. Darle a la España el tiempo de la España, a la familia el tiempo de la familia y al negocio, obviamente, el tiempo del negocio. Vemos, al principio costó, no me quedaba tiempo de nada, pero organizándose uno y teniendo el personal adecuado alrededor de uno que le colabore y le ayude, le facilita todas las funciones. ¿Usted es una persona religiosa? Sí, claro. ¿Católico, evangélico o qué religión? Católico. ¿Cada cuánto va a misa? Muy poco. Ay, ay, ay. Pero ahí estamos, siempre con la fe en Dios. Bien. ¿Cómo llegó a ser usted presidente de Real España? ¿Cuál es ese proceso? ¿Lo eligen? ¿Votan por usted? ¿Usted se postula? ¿Cómo le explicaría a alguien que quiere ser presidente de un equipo de Liga Nacional? ¿Cuál es el proceso? Más fácil de la que yo tuve. Ahorita solo tienen que levantar la mano y ya. Ah. No, en aquel entonces, hice muchas colaboraciones con Mateo. Manejaba el mercadeo del equipo, la parte comercial. Y poco a poco fui entrando a un comité ejecutivo y empecé a darle seguimiento al club, pues, como colaborador más que todo. Poco a poco fuimos avanzando dentro de la institución hasta que un día Mateo se cansó. Le había golpeado mucho la partida de don Mario Verdiano y ya estaba entrando en ese desgaste y, pues, decidió hacerse un lado y que nos quedamos con Fuad ahí al cargo. Y poco a poco, este es un proceso de poco a poco. La verdad, yo no puedo decirte que de un día para otro uno se gana el cargo. Pasaron aproximadamente, no sé, ocho años de estar como directivo, manejando mercadeo, manejando la parte comercial, montando finales, montando espectáculos y poco a poco, la verdad. ¿Hay algo de lo que usted se arrepienta desde que tomó riendas de Real España hasta el momento, que dijo...? Obviamente, obviamente ahí. ¿De qué es de lo que más se arrepienten? Hay muchas. Bueno, una, una. La que se le viene a la mente primero. A ver, la salida del primi me... Creo que le tuvimos que haber dado continuidad al primi. Esa es una. La salida del potro. Creo que son cosas que no hubiera hecho hoy. Pero bueno, es fácil hablarlo con el periódico de lunes en la mano, ¿no? Pero el viernes, el momento que había que tomar las decisiones, uno se vio presionado por un lado y pues se equivocaron. Entonces, tomamos las decisiones equivocadas como directiva y sí han sido dos decisiones que hubiera... que hubiera tomado. Como presidente de Real España, ¿usted recibe algún sueldo? ¿Espera alguna quincena? No. Aquí viene mi salario de presidente. ¿Cómo es? ¿Qué gana Elías Urbana al ser presidente de Real España? Más bien le tengo miedo a los flujos mensuales que presenta el contador, que cuando no ajusta le toca a uno. Entonces, ahí al revés la cosa. ¿Pero qué gana entonces? No, realmente el cariño por la institución nace cuando uno es aficionado de niños, pues. Y esto uno lo hace más por... Por pasión, por amor. ¿No recibe un 5 usted como presidente de Real España? No, más bien. Es una carga. Nuestras empresas son patrocinadoras del club. Más bien es una carga. Complicado, complicado. Con derechos de transmisión, ventas de camisas, taquillas y todo. ¿Es Real España un equipo autosostenible o necesita inyección de alguna de sus otras empresas? Las dos cosas. Sí somos autosostenibles. El equipo está produciendo bastante dinero. Tenemos un muy buen presupuesto. Pero obviamente siempre queremos lo mejor para la institución. Siempre ahí nos andamos excediendo un poquito de lo que debemos y siempre toca hacerle aportaciones adicionales. Pero siempre dentro de los márgenes más innejables y lo que se pretende es lo mejor para el club. Y sin escatimar recursos, siempre buscamos lo mejor para la institución. ¿Cada cuánto pone de su bolsa? No, cuando toca. Y uno toca, obviamente uno trata de manejar las finanzas de la mejor manera para que no les toque tan seguido. Pero cuando se vienen las siete plagas de Egipto no queda de otra. No hay de otra. Hablando, hay que aprovechar los momentos. Y ahorita que mencionaste, tanto derechos de transmisión, patrocinio, el equipo los tiene bien y cada vez se suman más patrocinadores. Y muy pronto le hago el aviso a la afición. Probablemente esta semana ya estemos lanzando la nueva indumentaria y el beneficio económico de esta actividad del 100% del club. Así que, aficionados, cuando escuchen ahí que la nueva indumentaria sale al mercado, vayan, cómprenla. Es una ayuda directa para el club. Como presidente del equipo, ¿cuál ha sido el director técnico más difícil de manejar? No, ahí se van a penar de varios ahí. ¿Ha habido algún par más complicado que otro? Sí, 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 definitivamente sí. Pero cada uno en lo suyo. Creo que pelean el trabajo, pelean lo que quieren, lo que requieren. Pues sí, unos exigen de una manera más política que otros. Fuera de Honduras, ¿qué equipo es usted? Pura realeza. ¿Real Madrid? ¿Y qué cree que le está pasando ahorita? ¿Por qué es que con tanta estrella no está dando el ancho como se esperaba o como lo esperaba la afición? No, es cuestión de tiempo. Siempre en septiembre y octubre se emocionan los otros. Ya en abril ya hay otras cosas. En abril no te preocupes. Como diría el presidente, tranquilo. Sus rivales, de antaño, pues, maratón, de lo que más enorgullece la afición, siento yo, es, aparte de los títulos, es de tener su propio estadio. ¿Es algo que entra dentro de los planes de Elía Burbara, de Real España, un futuro no tan lejano que Real España tenga su propio estadio? Ese es el sueño de todo club. O sea, yo no creo que exista un club o un presidente que diga que no quiere tener sus propias instalaciones. Pero en el caso de Real España, en el caso de Real España, viene un sentimiento más allá con el Estadio Morazón. O sea, puedes decir, sí, construíamos el Estadio Nuevo, perfecto. Pero vas a abandonar el Morazón. Entonces, es como que hay un arraigo ahí de toda la vida, un sentimiento que no va a ser fácil. Más creo hacerle un llamado al alcalde o a los futuros alcaldes de que algún día podamos llegar a un convenio entre Real España y la Gerencia de Deportes para llegar a una administración conjunta para sacarle el jugo al Morazán como se debe. Entonces, creo que por ahí sería el camino, más que un estadio propio, tener la oportunidad de administrar el Morazán como se debe. ¿Fuera de Honduras, de territorio hondureño o dentro del territorio? ¿Cuál es el mejor jugador que usted ha visto en la historia? ¿Fuera de Honduras y fuera de...? Está sencilla la cosa. Carlos Pavón y Cristiano Ronaldo. Y no es... ¿Y en ese orden? Ah, sí, sí, sí. Carlos Pavón, Cristiano Ronaldo, lo ves de abajo, ¿no? Bien. Y por último, un mensaje a la afición de Real España que... ¿Qué siente usted cuando escucha la palabra proceso? Trabajo. ¿Trabajo? ¿No está cansado de tanto proceso? Trabajo. Es que es... A ver, no se puede confundir los términos. Una cosa es una competición y una planeación a corto plazo para disputar un título en los próximos seis meses. Y otra cosa es el trabajo en proceso. Porque vos me puedes hablar, vaya, por poner, mencionar un pequeño ejemplo. De Robert, de, perdón, de Marco Aceituno. Menciona cualquier jugada, pero eso, hablemoslo de cualquier jugada. Marco, va a llegar. Yo sé que va a llegar. Yo sé que más de algún torneo va a salir campeón goleador de la Liga de Honduras. Cuando uno habla de proceso, es todo el conjunto. Marco creo que llegó a los 12, 13 años a la institución. O antes, quizás. Y tener una sola línea de trabajo y una sola línea y un solo proceso, con procedimientos bien definidos. En algún momento va a llegar. Entonces, hay que tenerle paciencia. Obviamente, ese es un pequeño ejemplo. Son procesos y proyectos a mediano y largo plazo que en algún momento van a llegar. En algún momento van a resignar. No, no nos estamos ahogando en un vaso de agua. Por otro lado, la gente lo confunde y dice, queremos el título ya, otro proceso. No, no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, platicando con Justin, una que otra cosa, antes, bueno, y no solo con Justin, con todos los técnicos, les digo, yo no quiero un título ya. Quiero cinco títulos en cinco años. No solo es la competencia de diciembre. Pero obviamente, ya entrando a diciembre, la otra semana, nos desconectamos de todos los trabajos institucionales y nos enfocamos en la liguía, a salir campeón en diciembre. Pero en enero regresan todos los trabajos institucionales, como el escauteo, nutrición, alimentación, educación. Todo lo que es el trabajo, mediano y largo plazo. Eso es un proceso. Eso no sale de la noche a la mañana. Finalmente, Elías, un mensaje a la afición que de repente está un poco triste, pues hasta cansada, ¿no?, de que se ilusionen y luego vengan estas seguidías o estos bajones futbolísticos. ¿Qué le diría el aficionado Brinegro? No, que se despreocupen. El timón está en buenas manos. No tengo duda que en diciembre vayamos a dar la guerra. No tengo duda de que Real España va a pelear por el título. Nada lo garantiza, pero sí, sí estoy seguro que vamos a dejar todo el esfuerzo para conseguir el título en diciembre. El trabajo de ellos, sencillo. Compren la indumentaria oficial del club, vayan al estadio. Si nos respaldan y nos apoyan en esas dos actividades, no tengo duda que los jugadores se van a sentir acuerpados y van a entrar con todo a la liguía. Bien, el presidente del Real Club Deportivo España, Elías Burbara. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros pendientes de 10.HN para lo mejor del deporte nacional e internacional. Les saluda Daniel Ramírez. Hasta la próxima. Gracias.